Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Agu Juárez por si todavía no me conocen y antes que nada te invito a que te suscribas. En este canal estamos realizando vídeos de maquillaje y algunos tips, así que si te interesa podés suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que se van a estar subiendo. Por acá arriba te dejo mi Instagram para que vayas a seguirme y para que podamos estar un poco más en contacto. Así que en el día de hoy les traigo un tutorial de maquillaje que como pueden ver es bastante colorido. Me copó la idea de utilizar tonos fríos ya que estamos en invierno y van de la mano y la verdad que me encantó el resultado así que espero que a ustedes también. Y ya sin nada más para decirles los dejo con el tutorial. Bueno, como siempre les digo vamos a comenzar con el rostro limpio e hidratado y lo siguiente que voy a estar realizando es rellenar mis cejas y para eso voy a estar utilizando esta paletita de sombras de natura y lo voy a estar aplicando con esta brochita. Voy a comenzar con el tono claro a rellenar la parte inicial de mi ceja y a partir del piquito de nuestra ceja hasta el final voy a estar utilizando el tono más oscurito. Ahora voy a estar pasando a aplicar este corrector de natura acuarela en mis párpados superiores y lo vamos a estar utilizando como una prebase para nuestras sombras. Lo voy a difuminar con una esponjita y de paso vamos corrigiendo el borde inferior de nuestra ceja. Voy a tomar un polvito compacto, este es de natura y voy a estar sellando el corrector que acabamos de aplicar en el párpado superior para que no se nos hagan pliegues. Una vez que ya sellamos el párpado voy a estar pasando a utilizar tape o cinta, como le digan. Vamos a tomar un pequeño pedacito de cinta y vamos a quitar el exceso de pegamento en el dorso de nuestra mano para que no lastime y esto lo vamos a estar aplicando siguiendo la línea de pestañas inferiores en la misma dirección y lo pegamos por debajo de las pestañas. Ahora vamos a ver que nos queden similares porque iguales nunca va a quedar. Bueno, no sé, que tengan muy buena mano, pero la verdad que mayormente no quedan iguales. Y ahora voy a estar pasando a utilizar esta paleta de Take Me Back to Brasil, que ya saben que la amo. Y voy a estar tomando este tono violeta y lo vamos a estar aplicando por toda nuestra cuenca. A su vez lo vamos difuminando. Ahora voy a estar pasando a aplicar este tono que ven acá por todo mi párpado móvil. Lo voy aplicando a toquecitos. Y nuevamente voy a tomar el color que aplicamos en la cuenca y voy a comenzar también a aplicarlo a toquecitos para que haya un poco más de tonalidades. Una vez que ya tenemos aplicadas las sombras, voy a estar pasando con este delineador que es un jumbo en tono negro y lo que vamos a hacer es seguir por la cinta a realizar como si fuese un delineado. Así, ahora se los muestro, así me entienden bien. Seguidamente lo que voy a estar haciendo es tomar la misma brochita de los tonos violetas y lo voy a comenzar a difuminar. Y lo mismo lo vamos a estar haciendo en el otro ojo. Bueno, una vez que ya lo tenemos así, que aplicamos el jumbo y lo difuminamos, voy a estar retirando la cinta para que puedan ver cómo está quedando. Por los excesos de acá abajo no se preocupen porque eso lo vamos a estar limpiando con agüita micelar. Ahora lo que voy a hacer es tomar de esta paleta este tono blanco que funciona como iluminador y la verdad es que me encanta. Y lo voy a estar aplicando en mi lagrimal para que dé luminosidad a la mirada. Y también vamos a tomar un poco y lo voy a estar aplicando por el hueso de mi ceja. Bueno, y ahora sí voy a pasar a retirar todos estos excesos y para eso voy a estar utilizando, que bueno, no se puede leer, pero este agüita micelar de Cronos de Natura y un disquito de Alevodón. Me gustan los discos porque los pongo de esta forma para poder limpiar más precisamente. Y ahora sí ya pueden ir viendo lo lindo que queda y lo fácil que es además. Ahora sí voy a estar pasando con el rostro y para eso lo primero que voy a estar aplicando es este primer de Hydra-Ed que ya me habrán visto usarlo en varios de mis videos porque me encanta, la verdad. Les dejo un acabado súper lindo. Y también lo voy a estar aplicando en el área de las aferas porque hoy la verdad que siento que las tengo súper marcadas. Así que con eso voy a estar intentando disimularlas un poquito más. La aplico por toda mi zona T. Voy a dejar que esto actúe un poquito en el rostro y ahora sí vamos a estar pasando con la base. Voy a estar utilizando esta base BB Cream de Natura que ya me habrán visto usarla varias veces. Me la aplico en el dorso de la mano y luego la voy a pasar a aplicar en el rostro con la esponjita a toquecitos. Tengan cuidado en esta parte de hacerlo suave de no pasarse para no dañar la línea que tenemos bien marcada. Siempre en las orejas para que no haya una diferencia de tonalidades. Y también lo bajamos hacia el cuello. Bueno, una vez que ya tenemos aplicada la base nuevamente voy a estar pasando con este corrector de Natura a aplicarlo en el área de las ojeras. También un poco por el centro de la nariz en la frente en la barbilla y en las comisuras de la boca. Y nuevamente voy a pasar a difuminar con la esponja. Ahora voy a estar sellando esta base y corrector con el polvito compacto de Natura que les mostré anteriormente. Y lo voy a estar aplicando por todo el rostro. Recuerden también de sellar el cuello ya que también aplicamos base. Y ahora voy a estar pasando a realizarme el contorno con esta paletita de Natura que también me ven que la utilizo siempre. Recuerden que si quieren comprar alguno de los productos de Natura acá abajo en la cajita de descripción les dejo un link a mi tienda para que puedan adquirir los productos. Una vez que ya tengo el contorno hecho voy a estar aplicando rubor lo aplico justo encima del contorno me gusta llevarlo hacia afuera y me gusta aplicar un poco en el centro de la nariz y en la pera. Y antes de pasar a terminar con los ojos voy a estar aplicando este primer de Natura 1 en los labios para evitar que se nos marquen las líneas y ahora sí vamos a estar terminando con los ojos. Bueno para el párpado inferior decidí utilizar este tono verde que ven por acá y lo voy a estar aplicando por todo mi párpado inferior y lo vamos difuminando quiero mostrarles queda súper bonito como que le da un toque diferente y voy a estar haciendo exactamente lo mismo en el otro me metí la brocha de luz me súper gusta como queda pueden comentarme algo acá abajo si hubiesen utilizado otro color o qué les parece y ahora nuevamente voy a estar retocando con la sombrita blanca de la misma paleta en el área del lagrimal pero esta vez lo voy a estar aplicando con la yema del dedo para que turmente mucho más con el mismo delineador jumbo que utilizamos voy a estar delineando mi línea de agua inferior y ahora para terminar con nuestros ojitos voy a estar pasando a aplicar esta máscara de pestañas que también es de natura y también lo vamos vamos a estar aplicando en nuestras pestañas interiores y ahora si ya estarían terminados los ojitos lo único que nos queda es aplicar un poco de iluminador en el rostro para eso voy a estar utilizando esta paletita de pink 21 que me deben usarla mucho y voy a estar tomando el tono blanquito es el más potente voy a estar utilizando este que es de natura una son intransferibles así que duran bastante es mate y ahora para terminar con los labios nuevamente voy a estar pasando con la paletita de iluminadores y voy a estar tomando el tono blanco y lo voy a aplicar justo en el área del arco de tupido quiero que vean como queda todo super brillo así que me encanta y también en la parte inferior justo en esta área bueno y ahora sí terminamos con el maquillaje del día de hoy espero que les haya gustado un montón y si es así no olviden de dejarme su like y de compartirlo con sus amigos o en sus redes sociales que me ayudan un montón ahora los dejo con el resultado de este maquillaje y nosotros nos estamos viendo en un próximo video chau 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 Gracias por ver el video.